Una casa de rehabilitación, localizada en la Colonia 23 de Noviembre, al sur de la ciudad, fue clausurada por elementos policíacos luego de que entró un reporte anónimo en donde los propietarios presuntamente violaban a menores de edad, por lo que dos personas fueron detenidas por estos hechos. El centro de rehabilitación, que estaba localizado en la casa marcada con el 155 de la calle Francisco Villa, hasta donde llegaron elementos de la Policía Municipal, seguidos de elementos de la Fiscalía General del Estado y del Centro de Empoderamiento de la Mujer. Los detenidos fueron identificados como Armando Camacho, de 34 años, y Julio García, de 24, quienes eran los encargados de dicho centro y que fueron señalados por jóvenes que se encontraban internadas que habían abusado sexualmente de ellas. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público en lo que se integra la averiguación correspondiente de estas acusaciones, mientras que las seis jóvenes internas en dicho centro quedaron bajo el resguardo del Centro de Empoderamiento de la Mujer, mientras que el resto de los internos, 18 jóvenes, fueron regresados a sus domicilios. Para ERC que informó, Christopher Vanegas.